Esto es increíble, no la gobernadora, Carlos Gómez va a venir en campaña, la gobernadora no viene, Andrés Bautista tampoco viene aquí, hicieron un bulto para esto y ya, no hay autoridad aquí, no hay moca señores, estos carritos se me daña, estos carritos la goma se me daña todos los días y los soportes también. Muy difícil, muy difícil, pero a pesar de que es difícil, también queremos que hagan un trabajo bien hecho, porque por el motivo de que estemos desesperados, tampoco queremos un tollo, ¿entiendes? No, 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 esto va a venir, va a venir a hacer una zanja ahí, porque en realidad el combo no juega otra vez, aquí se está vendiendo menos ahora, a mí me está quedando harina que antes no me quedamos, y eso ahí tiene que bregar con eso, tiene que tenerlo rápido a eso, ya la gente de aquí estamos cansado ya, tú no nos acercaséis ya con este problema de aquí.